Buenas noches televidentes, bienvenidos, gracias por acompañarnos, aquí estamos en una nueva entrega, esto es Cotopaxi al aire. Ni en tiempos de pandemia paran los pillos delincuentes de asaltar y de delinquir. En la provincia de Cotopaxi se procedió días atrás a la detención de una banda organizada de delincuentes, que según conocemos, para sorpresa de todos e inclusive varios de ellos ya están en libertad. Es indignante realmente lo que acontece en nuestro país. Aquí existen, parece ser, más leyes y más derechos para quienes delinquen e infringen la ley para quienes caminamos por el camino recto de la vida. Y más bien a veces uno es el castigado por pretender hacer las cosas bien. Se necesita el apoyo de la justicia al trabajo que hace la policía. Porque en ocasiones la policía es el punto de tope de todo, dice más lo que les detienen y ya algo les han de verdad o que ya están en libertad. Cuando la policía es otro de los decepcionados en que lamentablemente las personas más tarda la policía en capturarlos que los jueces en liberarlos. El día de hoy vamos a referirnos sobre la detención de varios integrantes de una supuesta banda delincuencial que se dedicaba a robar en la provincia de Cotopaxi. Se hacían, de hecho, los que están mareados y así delinquían. Pero no es lo único. Andaban cargados un arma de fuego y lo que es más tenían la intención de utilizar esa arma de fuego que tenía dos balas que estaban a punto de ser utilizadas. Así es que les invitamos a que nos acompañen que después de la pausa publicitaria entramos con detalles. su mejor inversión un buen anuncio que lo puede difundir en el programa Cotopaxi al aire con las mejores imágenes y una buena idea creativa elaborado por BTV Producciones. Utilizamos tecnología de punta con los mejores resultados. Confíe en nuestro profesionalismo. BTV Producciones. Nuestro mundo es la radio y la televisión. Oye, IVA, matrículas, SWAT, casco, cuentes, herramientas, garantía y repuesto. Disponemos de motos de trabajo, paseo, deporte extremo y cuadrones. Crédito directo sin entrada y sin garante. Aceptamos todas las tarjetas de crédito. Matriz, Avenida Amazonas y Tilipulo. Gran liquidación de modelos. Necesita reggaeton, dale. Sigue bailando, mami, no pares. Hacerte hasta mis pantalones, dale. Vamos a pegarnos como animales. Este es el SARS-CoV-2. Pertenece a la familia de los coronavirus y fue nombrado así por las espinas similares a una corona que están en su superficie. El SARS-CoV-2 puede producir COVID-19, una infección viral contagiosa que ataca, principalmente, tu garganta y tus pulmones. ¿Qué ocurre con tu cuerpo cuando contraes el coronavirus? ¿Exactamente qué hace que desarrolles neumonía? ¿Y cómo funcionaría una eventual vacuna? El coronavirus debe infectar células vivas para reproducirse. Veamos un poco más de cerca. Dentro del virus, el material genético contiene la información para hacer más copias de sí mismo. Una cápside le provee una envoltura protectora al material genético, a medida que el virus viaja entre las personas que infecta. Una envoltura exterior le permite al virus infectar las células al unirse con la membrana externa de las mismas. Hay espinas de moléculas proteicas que se proyectan desde esta envoltura. Tanto el virus de la gripe común como el nuevo coronavirus usan estas espinas como una llave para entrar dentro de las células de tu cuerpo. Allí, el virus se apropia de la maquinaria interna de las células y las reprograma para que creen los componentes del nuevo virus. Cuando una persona contagiada habla, tose o estornuda, las gotículas que llevan el virus pueden llegar a tu boca o nariz y luego pasar a tus pulmones. Una vez está dentro de tu cuerpo, el virus entra en contacto con las células de tu garganta, nariz o pulmones. Una espina del virus se inserta en una molécula receptora de la membrana de una de tus células saludables. Es como una llave en una cerradura. Esta acción permite que el virus ingrese a tu célula. Un virus de gripe común, contenido en una envoltura hecha de tu membrana celular, viajaría hasta el núcleo de la célula que alberga todo el material genético. Como les decía, lamentablemente en este país las cosas están mal. Se observa permanentemente los actos de corrupción y uno dice ¿por qué no actúa la policía? ¿por qué no los detiene? ¿por qué no actúa la fiscalía? Y es que me parece que en el último punto de este círculo que es la justicia, la aplicación ya de la justicia como tal, es donde logran liberarse de toda culpa. Y terminan convirtiéndose a veces los acusados hasta en acusadores. Vamos a conversar el día de hoy en una primera parte con el señor jefe de la policía del distrito La Tacunga. A continuación, el señor mayor de policía, Santiago Razo. Lo que manifiesta, pongan mucha atención a cómo delinquían estos delincuentes. A continuación. Haber aprendido a varias personas y a la vez comunicarles sobre el trabajo que estamos realizando por el bien de la comunidad. Es necesario informar que hace un mes más o menos estábamos tras la pista de una banda que nos estaba golpeando acá en la ciudad de La Tacunga. Y gracias a las labores de inteligencia y a la labor preventiva, hemos obtenido buenos resultados. Dichos resultados se ven reflejados en este momento en el sector de Loyal Faro. Han sido recuperadas dos motocicletas que al digitar en los distintos operativos que vamos realizando se les encuentra con la alerta de motocicletas como robadas. Estas motocicletas fueron robadas acá en la ciudad de La Tacunga y recuperadas gracias a la labor policial ya que estos operativos nos están dando el excelente resultado. La primera motocicleta es de marca Ducare, modelo DK250, es tipo paseo, es de color negro del año 2019. Entonces la denuncia fue presentada en el 2019 y la recuperamos en mayo del 2020. La otra motocicleta recuperada en el mismo sector de Loyal Faro donde están ocurriendo este tipo de delitos es de color blanco del año 2018 y un cilindraje de 250. Este tipo de motocicleta fue sustraída el año 2017 y recuperada el año 2020. Ha estado andando por acá por La Tacunga y miren los operativos, hace que lo podamos recuperar. El día de ayer tenemos creo que algo importante para la ciudadanía es la aprehensión, la aprehensión de cuatro ciudadanos por la tenencia ilegal del arma de fuego. Por ejemplo, conocíamos que un Ford festiva, un Ford festiva de color plomo, andaba golpeándonos acá en nuestro territorio. Pero las labores de inteligencia más o menos un mes hace que se pueda lograr la retención ayer a la una de la mañana aproximadamente. Los patrulleros de nuestro sector en el patrullaje que realizan le retienen a este vehículo. Al verificar y pedir documentos nos indica que no constaba con la licencia de conducir, pero en actitud sospechosa. Por lo que de inmediato hacemos el registro de dicho vehículo y encontramos en el interior un revólver de fabricación nacional con dos cartuchos sin percutir. Además de eso encontramos materiales como son cinco celulares, cinco celulares en el poder de estos cuatro individuos, un par de guantes de lácteos de color negro, un par de guantes de lana de color negro, un pasamontañas de lana de color negro, un cubrebocas de color negro, un destornillador, un alicate. Encontramos 190 dólares en poder de estos individuos y lo más importante el arma de fuego, ¿no? Como les decía, con dos cartichos sin percutir. Al revisar los antecedentes que tenían estos individuos, todos constan con antecedentes penales por robo y por hurto. Y esta banda era la que nos estaba golpeando en lo que es los locales comerciales, en lo que es la propiedad privada y las unidades educativas. Entonces es por eso que, gracias al trabajo que ha realizado la policía, ahora sí podemos decir que ya tenemos tras las rejas a estos individuos que nos hacían, o sea, hacían cosas que no se debían y tenían la intranquilidad de la comunidad de Loya Alfaro, La Calera, Oaló, el sector de Locoa, donde ellos andaban haciendo sus fechorías. Cabe también indicar que a los medios de prensa que siempre es necesario tener el apoyo de nuestras autoridades judiciales, ya que en una moto de las que hemos recuperado se les encontró a dos individuos en ese operativo. Entonces, nuestro procedimiento es la aprehensión de los dos ciudadanos con la motocicleta, con la evidencia, pero fuimos a Fiscalía y en Fiscalía nos dijeron que no se les podía aprender, por lo que no procede la aprehensión por receptación a los ciudadanos antes descritos. Entonces, me parece algo que, y lógico, no sé cómo estará en este momento trabajando por esta pandemia, pero lo que nos dijeron un fiscal de turno nos deja sin sabores, ya que no podemos aprenderles a los dos individuos que debían justificar si es que es o cómo fue la pertenencia de esa motocicleta. Pero, al decirnos de una autoridad competente, nosotros les hemos hecho constar en nuestra parte policial y hemos enviado a las autoridades judiciales para que se tomen las situaciones claras y nos expliquen qué es lo que está pasando en el sistema judicial. Como vuelvo y repito, no todas las personas actúan de esa forma, pero sí necesitamos del apoyo judicial para poder nosotros entregar a nuestra ciudadanía un excelente trabajo que es lo que demandan. Eso es lo que puede informarles, lo que ha estado haciendo el Distrito de Policía de La Tacunga. En este momento, a pesar de tener la pandemia, ya los delitos están apareciendo, las denuncias nuevamente ya están proliferando. Entonces, lo que nosotros es poco a poco y trabajando y concatenadamente evitar que existan actos delictivos en la ciudad de La Tacunga. ¿Cuántas personas han estado operando en esto y cuántas han sido ya puestas a orden judicial? De las bandas que nos acaban de comentar. Y el nombre, tal vez, si es que puede... Claro, nosotros, este operativo el día de ayer, esta banda es la denominada Los Uxas. Entonces, son ciudadanos de cerca de Tigua, de la parte de Tigua, de lo que es Zumbagua, de lo que es Apagua, de lo que es Huangaje. Entonces, esta es una banda ya conocida que nos estaba realizando estas fecherías en la ciudad de La Tacunga y la apreciación de inteligencia dio los resultados que estamos, ¿no? Son cuatro los integrantes de esta banda, han sido aprendidos los cuatro integrantes de la banda, ¿no? Es por eso que se dio estos resultados este momento. Bien, nosotros no podemos ocultar el sol con un dedo, no es nuestra política. Y sí se están incrementando los delitos con el cambio de semáforo amarillo. Ya van apareciendo las denuncias de lo que pasó en la pandemia. Van apareciendo delitos que están siendo investigados, judicializados. Es por eso que nosotros hemos aumentado la presencia policial en el distanciamiento, en el casco comercial, porque ahí se producen arranches, hurtos, se producen más que todo sobre la situación de los robos a celulares o los hurtos a celulares. Entonces, por eso que nuestra presencia policial está encaminada a estar en el casco comercial y en las áreas más específicas como es el Hoy al Faro, la Unidad Nacional por el Aquí del Sur, Monumento del León, la Plazoleta del Salto y varios sectores más que están ya en nuestra georreferenciación y donde se están produciendo los delitos. Pueda que sí, demuestra que tienen antecedentes de robo y hurto estos aprendidos y a la vez con la policía judicial estamos haciendo la concatenación si es que algún delito de robo a propiedad privada o unidades educativas, de acuerdo a los videos que nosotros podemos obtener, vamos a judicializar si es que ellos participaron en este tipo de eventos o delitos. Bien, ellos fluctúan entre la edad de 22 a 25 años, los cuatro aprendidos, ¿qué es lo que va a suscitar a partir de este momento? Dependiendo de la colaboración de nuestras autoridades, si tenemos las evidencias que le estamos mostrando en este momento, pues obviamente tendrá que determinarse la prisión preventiva para poder nosotros seguir receptando las denuncias de la gente que haya sido objeto de este vehículo por festiva y además de las herramientas que ellos utilizaban. Si las personas tuviesen este tipo de inconvenientes o fueron objeto de esta banda que fue detenida, pues inmediatamente que ponga la denuncia para que siga aumentando la judicialización para cada uno de los individuos. Claro, bien, esta banda tenía el modus operandi de que circulaban en su vehículo por festiva, se dedicaban también a tomar o ingerir bebidas alcohólicas y lo más rápido que tenían ellos, estacionaban su vehículo atrás de otro vehículo, inmediatamente el uno bajaba a ser el campanero y los otros tres se dedicaban a robar los accesorios de los vehículos. Entonces, este es un trabajo bien planificado de esta banda. ¿Qué hacían en las madrugadas? Despistaban como que tenían salvoconductos, salvoconductos, entonces inmediatamente en el sector del OCOA, en el sector del Oyalparo, verificaban si alguien estaba o no en el domicilio. Ellos ya sabían si es que estaba la gente en el domicilio, si no estaban, procedían con los instrumentos a ingresar por la ventana y a robar el domicilio. Entonces, eso es lo que se dedicaba esta banda, pero exclusivamente es al robo de accesorios. Entonces, ¿cómo ingresaban a las unidades educativas? Ellos utilizaban el modus operandi entre los cuatro de la patita de gallo que se dice, le trepaba el uno mientras hacía la campana en la parte de afuera, los otros tres, y se dedicaban más al robo de objetos de aseo personal. No se iban a las computadoras, sino objetos de aseo personal, pañales, pañitos húmedos, papel higiénico, y con esto, ¿qué hacían ellos? Vendían al menor precio y recetaban para ellos también ingerir bebidas alcohólicas, que eso es lo que tenían ellos, unos libadores habituales que nosotros conocíamos. ¿En lo que las motocicletas se presentan? Bien, de acuerdo a las denuncias que están presentadas, las dos motocicletas recuperadas, pues obviamente ya la gente se acerca, y gracias a los medios de comunicación que ustedes enfoquen las motos recuperadas y las evidencias que hemos tenido para que se acerquen a Policía Judicial, en Policía Judicial verifiquen si esta motocicleta ha sido del propietario, con los documentos indicados inmediatamente para que se siga la publicación y puedan ser devueltas. Vamos a ir a la pausa publicitaria y luego presentaremos a la policía que está al frente del subcircuito de la parroquia de Loya Alfaro, en donde se procedió a la detención de estos y otros delincuentes más que se dedicaban a derinquir. Su mejor inversión, un buen anuncio, que lo puede difundir en el programa Cotopaxi al aire, con las mejores imágenes y una buena idea creativa elaborado por BTV Producciones. Utilizamos tecnología de punta con los mejores resultados, confíe en nuestro profesionalismo. BTV Producciones, nuestro mundo es la radio y la televisión. Solo motos y motos, distribuidores exclusivos en las mejores marcas de motocicletas. Motor Uno, Tsukita, Cinerat, Ranger, Lonsi, Taitona, Tundra, AXO, Yamaha, Suzuki, Honda, Kawasaki. Somos la única empresa especializada en motocicletas, repuestos y servicio técnico en el centro del país. Todos los modelos incluyen IVA, matrículas, SWAT, casco, cuentes, herramientas, garantía y repuestos. Disponemos de motos de trabajo, paseo, deporte extremo y cuadrones. Crédito directo sin entrada y sin garante. Aceptamos todas las tarjetas de crédito. Matriz, Averita Amazonas y Tilipulo. La gran liquidación de modelos. El coronavirus, en cambio, no necesita entrar al núcleo de la célula huésped. Puede acceder a partes de la célula huésped llamadas ribosomas. Los ribosomas utilizan la información genética del virus para generar proteínas virales, como las espinas que están en la superficie del virus. Una estructura de empaque lleva las espinas en vesículas, que se unen con la capa exterior de la célula, es decir, la membrana celular. Todas las partes necesarias para crear un nuevo virus están reunidas justo debajo de la membrana celular. Luego, el nuevo virus comienza a emerger desde la membrana celular. Ya con el virus que se esparce en tu cuerpo, ¿cómo desarrollas síntomas de neumonía? Para explicarlo, debemos dar un vistazo a tus pulmones. Cada pulmón tiene secciones separadas llamadas lóbulos. Normalmente, cuando respiras, el aire se mueve libremente a través de la tráquea. Luego, lo hace a través de grandes tubos llamados bronquios, a través de tubos más pequeños llamados bronquiolos y, finalmente, a través de pequeñas bolsas llamadas alveolos. Tus vías respiratorias, así como los alveolos, son flexibles y elásticas. Cuando inhalas, cada bolsa de aire se infla como un pequeño globo y, cuando exhalas, se desinfla. Pequeños vasos sanguíneos, llamados capilares, rodean el alveolo. El oxígeno del aire que respiras pasa a los capilares. Luego, el dióxido de carbono de tu cuerpo pasa de tus capilares a los alveolos, para que tus pulmones puedan liberarse de él cuando exhalas. Tus vías respiratorias capturan la mayor parte de los gérmenes en el moco que está en tu tráquea, bronquios y bronquiolos. En un cuerpo sano, cilios similares a cabellos presentes en los tubos empujan constantemente el moco y los gérmenes afuera de tus vías respiratorias, donde los puedes expulsar al toser. Normalmente, las células de tu sistema inmune atacan los virus y gérmenes que logran atravesar el moco y los cilios y que logran entrar a los alveolos. Sin embargo, si tu sistema inmune se debilita, como ocurre con el contagio del coronavirus, el virus puede superar la capacidad de las células de tu sistema inmune. Es entonces cuando tus bronquiolos y alveolos se inflaman, mientras tu sistema inmune ataca el virus que se prolifera. La inflamación puede hacer que tus alveolos se llenen de fluido, lo que le dificulta a tu cuerpo obtener el oxígeno que necesita. Podrías desarrollar neumonía lobar, que ocurre cuando un lóbulo de tus pulmones resulta afectado. También se podría generar una bronconeumonía, que afecta varias zonas de ambos pulmones. La neumonía puede causar dificultad para respirar, dolor de pecho, tos, fiebre, escalofríos, confusión, dolor de cabeza o muscular y fatiga. También puede llevar a complicaciones más graves como falla respiratoria. Esta ocurre cuando respirar se vuelve tan difícil que necesitas una máquina llamada respirador para ayudarte a lograrlo. Hasta ahí es el trabajo de la policía. La policía no puede hacer más que lo que hace, que lo que la ley dispone, la constitución dispone. La policía no es la llamada a sentenciar, no es la llamada a aplicar los años de cárcel. Eso compete a los señores jueces. Bueno, nosotros hemos implementado ya después del cambio de la semoferización y cuando estuvimos ya en el color rojo y durante toda la pandemia, mantuvimos los operativos. Es así que en estos últimos días hemos visto ya los resultados del trabajo y de la intervención policial del circuito de Loyal Faro. Es así que tenemos la recuperación de dos motos que se encontraban reportadas como robadas en operativos cotidianos que se hace diariamente. Y también el día de ayer, de la madrugada de hoy, tenemos la captura de una banda que se dedicaba al robo especialmente en la noche. Todos los cuatro integrantes de esta banda poseen antecedentes anteriores por robos y por hurtos en varios sectores. Inclusive varios de ellos ya habían cumplido sentencia. A ellos se les encontró con un arma de fuego, con dos cartuchos sin percutir. Esto quiere decir que si se les complicaba algún asalto o algo que ellos tenían planeado hacer en horas de la madrugada, ellos podían disparar a cualquier persona y hubiéramos lamentado algún hecho. La policía de Loyal Faro, los compañeros que estamos trabajando en el sector, estamos tratando de brindar la mayor seguridad para el bienestar de la ciudadanía. Estas personas que fueron detenidas están ya por pasar audiencia de cualificación de flagrancia. Esperemos que las autoridades judiciales realicen un buen trabajo para no permitir que estas personas sigan haciendo de las suyas en los sectores, no solo en el Loyal Faro, sino en otros lugares. En el caso de una de las motos que se recuperó también el día de ayer, esta moto era conducida por dos ciudadanos. Lastimosamente la ley nos dice que por receptación no existe la pensión de los ciudadanos que se encontraron en este poder. Es decir, que el día de ayer los ciudadanos no fueron detenidos y ellos ya tendrán que iniciar algún proceso para explicar por qué tenían en su poder esa motocicleta, ya que el día de ayer no presentaron ningún documento. Pero como les indico, por receptación ya no hay la aprehensión de los ciudadanos. ¿El cambio de equilibrio? No, nosotros hemos aumentado los operativos y el patrullaje en el sector, porque con el cambio de semáforo tenemos más circulación vehicular, más circulación y afluencia de personas en lugares públicos. Tenemos en sí que el shopping ya está abierto, el maltería plaza, ciertos mercados están abriendo. Entonces eso requiere más intervención policial, porque hay más personas en los exteriores. Sabemos que los delincuentes se camuflan bajo diferentes modalidades y pueden pasar por personas normales que están en el sector. La gente está pendiente, la gente mira. Estamos también trabajando con la comunidad, con las alarmas comunitarias, con los chat comunitarios, con las llamadas. Se les colabora a todas las personas que nos llaman, tanto al UPC, a los teléfonos de los policías, de los oficiales, a cualquier hora de la noche. Después de la pausa publicitaria, vamos a volver a escuchar al señor Mayor Razo para que explique qué pasó con esta organización que fue detenida días atrás. Vamos a la pausa y enseguida volvemos. Su mejor inversión, un buen anuncio, que lo puede difundir en el programa Cotopaxi al aire, con las mejores imágenes y una buena idea creativa, elaborado por BTV Producciones. Utilizamos tecnología de punta con los mejores resultados. Confíe en nuestro profesionalismo. BTV Producciones, nuestro mundo es la radio y la televisión. Solo motos y motos. Distribuidores exclusivos en las mejores marcas de motocicletas. Motor Uno, Sukita, Cinerat, Ranger, Lonsi, Taitona, Tundra, AXO, Yamaha, Suzuki, Honda, Kawasaki. Somos la única empresa especializada en motocicletas. Repuestos y servicio técnico en el centro del país. Todos los modelos incluyen IVA, matrículas, SWAT, casco, cuentes, herramientas, garantía y repuesto. Disponemos de motos de trabajo, paseo, deporte extremo y cuadrones. Crédito directo sin entrada y sin garante. Aceptamos todas las tarjetas de crédito. Matriz, Avenida Amazonas y Tilipulo. La gran liquidación de modelos. Estos son los dispositivos que salvan vidas y cuya producción están aumentando las compañías. Que desarrolles o no los síntomas depende de muchos factores, como tu edad o una condición existente. Aunque todo esto suena aterrador, los esfuerzos para que se desarrolle una vacuna contra el coronavirus aumentan. Los estudios de otros tipos de coronavirus han llevado a los investigadores a asumir que las personas que se han recuperado de una infección con SARS-CoV-2 podrían estar protegidas de un nuevo contagio por un periodo de tiempo. Pero esa teoría tendría que ser respaldada por evidencia empírica y otros estudios sugieren lo contrario. Hay enfoques diferentes sobre una vacuna potencial contra el coronavirus. La idea básica es que recibas una versión leve del virus. La vacuna expondría tu cuerpo a una versión que es muy débil para generar una infección, pero lo suficientemente fuerte para estimular una respuesta del sistema inmune. En cuestión de semanas, las células de tu sistema inmune generarán anticuerpos específicos para este coronavirus o para sus espinas proteicas. Tus anticuerpos se sujetan al virus para así prevenir que se inserte en tus células. Luego, tu sistema inmune responde a las señales de los anticuerpos, consumiendo y destruyendo así los puñados de virus. Si más adelante te contagias del virus real, tu cuerpo lo reconocerá y destruirá. En otras palabras, tu sistema inmune ahora está preparado. Recolectar la evidencia sobre la posibilidad, seguridad y efectividad de una vacuna es una de las razones que ha demorado el desarrollo de la misma. Es una carrera contra el tiempo para desarrollar una vacuna en medio de la pandemia. Cada paso en este proceso toma meses o incluso años. Una vacuna contra el ébola rompió récords al estar lista en cinco años. La esperanza es que se pueda desarrollar una en un tiempo récord de 12 a 18 meses. Aunque esto tomará tiempo, quédate en casa si puedes, para así proteger a los más vulnerables. No olvides lavar tus manos durante al menos 20 segundos y tantas veces como sea posible. ¿Qué crees que pasaría si no lo haces durante todo un año? Bueno, esa parece una historia para otro episodio de ¿Qué pasaría si…? Seguimos adelante. También se procedió a detener a otras personas que intentaban ingresar 40.000 dosis de droga acá a la provincia de Cotopaxi, valorada en el mercado nacional en 10.000 dólares, en mercados internacionales, obviamente eso hasta quintuplica y hasta más su costo. Vamos a escuchar el informe que presenta el mayor Santiago Razo y a la par también hace referencia a la situación de los detenidos de esta supuesta banda delincuencial. Presentemos a continuación lo que dijo. ...de comunicación, pues es bien informales, que el fin de semana sí hemos tenido algunas novedades de importancia, pues hubo detenidos, detenidos tuvimos de flagrancia, la situación de un robo a la propiedad privada, en la cual estuvo involucrado un servidor policial en esta novedad que tuvimos, pero al mismo tiempo hubo un acuerdo reparatorio con fiscalía y pues ya quedó en su plena libertad. Obviamente que se seguirá el trámite administrativo policial en lo que tendrá que justificar qué estaba realizando y de qué servicio estaba para nosotros poder obtener mejores resultados con el servidor policial. De la misma forma tuvimos el decomiso de sustancias de estupefacientes catalogadas a fiscalización, por lo cual el personal de antinarcóticos de Cotopaxi realizó un trabajo mancomunado para evitar que las dosis de drogas lleguen a nuestros ciudadanos de la Tacunga y inmediatamente están haciendo ya en fiscalía la audiencia de flagrancia para determinar si es que existe o no la prisión preventiva. ¿En qué lugar cantidad? Bien, la cantidad está ya por determinarse, pero aproximadamente eran como 40 mil dosis que iban a ser distribuidas acá, dosis distribuidas acá en el cantón de la Tacunga. Es por eso que en este momento ya están en fiscalía como le decía y esto fue en el sector de Nueva Vida en la parte de atrás que fue este decomiso que realizó antinarcóticos. Bien, era cocaína y que trataba de ser procesada para repartir las dosis. ¿Cuántas personas están arrestadas o están yendo ya? Aprendidas, tenemos tres personas aprendidas de este momento. hay que ver qué indica fiscalía, si es que van a ser determinadas como prisión preventiva o tal vez lleguen a otro tipo de proceso que solamente las autoridades judiciales son las que van a llegar y por eso. Son jóvenes de entre 22 a 25 años la edad de los involucrados en este tipo de eventualidades. Esperemos que aquí se haga el trabajo en conjunto como digo y decía esa vez que les cogimos a la banda acá con arma de fuego que no se hagan estos acuerdos reparatorios o se acojan a otro proceso donde que puedan salir en libertad y volvamos a tener este tipo de novedades. ¿En respecto a Macía cómo se la taconga se distribuía? Bien, el modo operandi de estas personas es coger en un vehículo en un vehículo llevaban la droga encaletada entonces los operativos de antinarcóticos o la información o fuentes que tenemos nosotros como inteligencia determinan de que se encuentre este tipo de dosis y obviamente que ellos son los micro los micro traficantes que llamamos para poder realizar las dosis y poder expender a gente que todavía estamos encaminados a los trabajos de inteligencia sabemos que en la taconga estamos sufriendo de este mal pero tratamos de poder ir sacando del anonimato a esta gente. ¿Alpatón? Bueno teníamos antes de la pandemia ya este tipo de eventualidad que es lo que pasó que con el semáforo amarillo aumentan los delitos en el distrito de la taconga ya existe los robos de propiedad privada existe ya gente que se está dedicando a hacer la típica receptación y ahora las drogas pues estamos encaminados todos los equipos a seguir con la normalidad también en la policía nacional Hablaba de 40 mil dosis ¿Cuánto es el valor de esto en el mercado? En el mercado bien estamos hablando de unos 10 mil dólares a ver 10 mil dólares en Ecuador en Chile y hablamos aproximadamente de 50 mil dólares siempre cambia la diferencia el valor de Ecuador con otros países ¿Cómo van los ámbitos que fueron detenidos? Bien Hernán como usted tiene conocimiento fueron determinados de la banda de los Uxas fueron determinados el uno fue el que dijo que verdaderamente estaba en posesión del arma de fuego le determinaron 60 días y los otros tres pues se acogieron al proceso abreviado y ya les dejaron en libertad ¿Los de las motos igual? Los de las motos igual en el mismo sentido estábamos conversando justo en una reunión para que el señor gobernador converse con el señor fiscal provincial de acá de Cotopaxi para que el trabajo sea mancomunado y no podemos dejar en libertad gente que definitivamente y uno se queda sorprendido ¿no? y dice ¿cómo? pero si dicen que les encontraron con armas de fuego hasta el expresidente Abdalá Bucarán le detuvieron y una serie de trámites por un arma que supuestamente inclusive ya presentó los papeles en Twitter que le había obsequiado el general Paco Moncayo y por eso está siendo procesado otras personas que tienen antecedentes penales que se les encontraron varios celulares que no tenían la autorización para portar arma de fuego y que además tenían la intención de utilizar esta arma de fuego varios de los integrantes ya están libres estas son las cosas que no entendemos vamos a la pausa publicitaria enseguida volvemos su mejor inversión un buen anuncio que lo puede difundir en el programa Cotopaxi al aire con las mejores imágenes y una buena idea creativa elaborado por BTV Producciones utilizamos tecnología de punta con los mejores resultados confíe en nuestro profesionalismo BTV Producciones nuestro mundo es la radio y la televisión solo motos y motos distribuidores exclusivos en las mejores marcas de motocicletas motor 1 Tsukita Cinerang Ranger Lonsi Taitona Tundra Hatso Yamaha Suzuki Honda Kawasaki somos la única empresa especializada en motocicletas repuestos y servicio técnico en el centro del país todos los modelos incluyen IVA matrícula SWAT casco cuentes herramientas garantía y repuesto disponemos de motos de trabajo paseo deporte extremo y cuadrones crédito directo sin entrada y sin garante aceptamos todas las tarjetas de crédito matriz averid amazonas y tilipulo gran liquidación de modelos mojate con agua y aplica suficiente jabón para cubrir toda la superficie de las manos frota frota las palmas de las manos entre sí frota la palma de la mano derecha contra el dorso de la mano izquierda entrelazando los dedos y viceversa frota las palmas de las manos entre sí con los dedos entrelazados frota el dorso de los dedos de una mano con la palma de la mano opuesta agarrándose los dedos frota con un movimiento de rotación el pulgar izquierdo atrapándolo con la palma de la mano derecha y viceversa frota la punta de los dedos de la mano derecha contra la palma de la mano izquierda haciendo un movimiento de rotación y viceversa enjuágate las manos con agua usa una toalla desechable para secarlas con ella cierra el grifo deja secar sin agitar ahora tienes unas manos seguras estamos de acuerdo en que la justicia debe mejorar en nuestro país y a todo nivel lamentablemente en la última parte de este círculo no se logra cerrar la policía hace su trabajo la fiscalía hace su trabajo la ciudadanía también en ocasiones hace su trabajo presentando las denuncias pero lamentablemente llega ya a los juzgados y ahí es cuando un buen número de casos se cae y los detenidos salen en libertad y en ocasiones hasta concede venganza o de desquite y esto definitivamente no puede seguir así necesitamos que este círculo se cierre y se cierre bien porque si no vamos a seguir los ecuatorianos la mayoría que somos gente honesta y honrada con esa sed de que algún momento llegue la justicia y no solamente en este caso sino en muchísimos casos más en donde lamentablemente la justicia no está a la altura de los acontecimientos en los mismos actos de corrupción que se denuncia es por eso que hay varios procesos administrativos abiertos en contra de jueces otros e inclusive con órdenes de captura y es que no está bien este tipo de cosas se argumentan de una serie de argucias para salir en libertad y verán en un tiempo no muy lejano las mismas personas han de tener problemas igual y la justicia de la misma manera posiblemente vuelva a actuar y es de lo que ya estamos cansados los ecuatorianos si sería importante que el director del consejo de la adjudicatura pida analizar estas causas y estudie a fondo a ver qué es lo que está aconteciendo exhortamos por una verdadera justicia como se dice justicia en la provincia y en el país con todo hay que estar atentos con ciudadanos porque no sabemos cuando la delincuencia ataque puede ser mañana usted nosotros cualquiera los delincuentes están en libertad y algunos de cuello blanco y otros en motocicletas o en automóviles y hasta con armas de fuego así es que cuidarse que tengan una buena noche será hasta el día de mañana detienen a una banda delincuencia y y y y y y y y